Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les ofrezco el siguiente resumen informativo. Niñas indígenas son un reto para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En el marco de la celebración del Día de la Niña, Isabel Crowley, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en México, dijo que hay muchos retos para ellas, que tengan una educación con dignidad, que sean visibles, que no sean víctimas de violencia, pero el reto más grande son las niñas indígenas, quienes desafortunadamente viven la peor de las situaciones. Hoy, como sabemos, estamos celebrando el Día Internacional de la Niña, pero yo quiero que le demos un gran aplauso a los niños que están aquí también. ¡Claro! ¡Claro! Hay muchos niños y son parte de la equidad que estábamos hablando, que han hablado tan bien nuestras colegas que han venido aquí, que han estado en Brasil. Pero también quiero agradecer mucho a Ulises y a Hugo, porque han hecho todo esto posible para nosotros. ¿Y quién va a ir a la página web de UNICEF hoy? ¡Uy! ¿Verdad? Pues muy bien, pues eso es lo que queremos, que se tornen todos cibervoluntarios de UNICEF y que nos ayude a propagar las palabras, a propagar los derechos de los niños, de las niñas, y hoy, especialmente, celebrando a las niñas, todos juntos, yo creo que vamos a divertirnos. Durante el evento, se lanzó el portal www.somosunicef.mx, comunidad digital interactiva, dirigida a adolescentes quienes a través de esta plataforma se convertirán en cibervoluntarios. Informo para www.anunciacion.com.mx, Sandra Monroy. Organizaciones de la sociedad civil fueron partícipes en el seminario Construyendo Lazos, una sociedad civil fuerte, México más saludable. Diversas organizaciones de la sociedad civil se reunieron en el séptimo seminario Construyendo Lazos, una sociedad civil fuerte, un México más saludable. Rodrigo Reina Lisiaga, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud Federal, dijo que estas acciones crean conciencia y siembran una semilla en la sociedad civil. Es imprescindible la participación de distintos sectores que fortalezcan el desarrollo de esta sinergia político-social. En este sentido, la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, a mi cargo, tiene como objetivo establecer y conducir mecanismos de vinculación entre dependencias y entidades del sector público, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Logrando así una eficaz y eficiente interrelación que incide en el desarrollo y en la consideración de programas, proyectos a favor de la salud de toda la sociedad. El objetivo del seminario fue crear un espacio libre de interlocución e interacción entre los actores relacionados con la salud en México. Informa para www.anunciacion.com.mx, Sandra Monroy. APAC retoma su lugar en la sociedad mexicana. Con el objetivo de sensibilizar y crear conciencia en la atención de personas con parálisis cerebral y mejorar su calidad de vida, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013 se llevará a cabo la colecta Asmas por los Demás a favor de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral y AP, a través de 21 tiendas dedicadas al servicio para el hogar en el Estado de México y Distrito Federal. APAC es una institución constituida en 1970 con el fin de brindar atención especializada a las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades, proporcionándoles educación especializada, rehabilitación, asistencia médica y atención psicológica, así como capacitación y apoyo para su inclusión social. Leonor Ortiz Monasterio, presidente del Patronato de APAC, señaló que esta recaudación ayudará a 500 niños y niñas jóvenes y adultos de escasos recursos y a sus familias brindándoles a estas últimas apoyos psicológica, orientación en la atención y educación de las personas con parálisis cerebral. El monto que se logró reunir será gracias a la generosidad de los clientes, señaló Leonor Ortiz. Asimismo, exhortó a la sociedad a que todos tengan una causa para ayudar a diario. ¿Se han puesto a pensar lo difícil que le es subir un escalón a una persona con parálisis cerebral? Cuenta contigo para lograrlo. Para mayor información, al 91-7246-20, informó para Anunciación TV, Alondran Sánchez. Organizaciones ambientalistas exigen una reforma energética sustentable. El Grupo de Financiamiento para Cambio Climático presentó sus observaciones sobre el funcionamiento y alcance ambiental de la reforma energética, con el objetivo de que éstas muestren las bases necesarias para avanzar hacia un modelo energético sustentable bajo el marco de derechos humanos, con un enfoque y criterio de sustentabilidad que cuente con una mayor participación en las energías renovables y limpias y que aplique el enfoque actual restringido a la generación de energía, a un enfoque integral que considere los patrones de consumo energético y su eficiencia. Es importante también mencionar que el sector energético es responsable del 66% de las emisiones de gas de efecto invernadero, por lo tanto es sumamente importante atender esta perspectiva y creo que también es importante recargar tres puntos más. Que la reforma no está siendo incluyente, eso quiere decir que el gobierno no está fomentando esquemas de participación social, no está fomentando el diálogo y no está fomentando la participación general de toda la sociedad en el debate energético. Por otro lado, no cuenta con, más bien no garantiza la coexistencia respetuosa con comunidades, eso quiere decir que en México ha habido bastantes problemas con el desarrollo de energías renovables y no renovables, ya sean fósiles o no fósiles, y esto necesariamente conlleva un marco en el que las comunidades y los grupos indígenas estén informados, tengan acceso a los proyectos y al conocimiento previo de lo que está sucediendo con los proyectos. Y bueno, finalmente es también importante mencionar que la reforma debe incluir ciertas, incorporar más bien las externalidades ambientales energéticas que surjan a partir de la misma. La actual propuesta de la reforma energética también evita establecer soluciones para reducir la demanda de combustibles en el transporte, sector caracterizado por el consumo exclusivo de energía de fuentes no renovables que en combinación con su acelerado crecimiento ha elevado la demanda total de gasolina y diésel en un promedio mayor al crecimiento de la economía y genera además de una serie de impactos como el tráfico vehicular, severos daños a la salud y altas emisiones de gas de efecto invernadero. Así lo señaló Lilian Sol de Embark. El Grupo de Financiamiento para el Cambio Climático señala que es urgente que se implementen políticas fiscales, económicas y ambientales que reduzcan la demanda de combustibles fósiles y promuevan un desarrollo sostenible. Demanda la creación de una reforma que garantice la sostenibilidad fiscal y energética sin comprometer la sostenibilidad ambiental y social que promueva la diversificación de la matriz energética a través de la inversión pública en fuentes de energía renovable que permite el cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales en materia de cambio climático y cuente con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Para mayor información al 56879595. Informo para Anunciación TV, Alondra Sánchez. Se llevó a cabo la segunda feria ProMéxico de Impulso a las IAP. Se llevó a cabo la segunda feria ProMéxico de Impulso a IAP que producen en las instalaciones de la dependencia de gobierno. Este evento fue con el objetivo de promover iniciativas de autosustentabilidad de las instituciones de asistencia privada a través de proyectos productivos. Venimos de Fundación Parlas IAP. La institución da casa hogar a 35 personas, 23 mujeres, 12 hombres con discapacidad intelectual. Lo que tenemos aquí en la mesa, bueno, esto es un trabajo que hacen en el taller de joyería. Tenemos de diferentes precios porque, bueno, son diferentes tipos de piedra. Esta es más ligera comparada con esta. Esta, por ejemplo, son 5, son 30 pesos. Y, bueno, el precio se da en sí por el tipo de piedra en cada uno de nosotros. Esta es la segunda ocasión que se realiza esta feria en la cual ProMéxico y la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal buscan de esta manera dar a conocer la importante labor altruista que las IAP realizan y producen en favor de la sociedad. Lo que ves materializado es parte de un proyecto productivo en el cual se involucraron las madres de algunos de los alumnos del colegio. Este en particular se llama Caminito de la Escuela. Tiene que ver con una capacitación en el bordado y en el tejido, ya sea también de figuras de animales o ya sea también de algunas prendas de uso personal, lo cual les permite desarrollar una habilidad y apoyar al mismo tiempo a su propia casa. Uno de los principales objetivos de este evento fue mostrar toda aquella actividad de producción y comercialización de productos artesanales, buscando contribuir al sostenimiento financiero de la institución, además de promover el rescate cultural y artístico nacional. Y bueno, nuestra institución apoya a las familias más necesitadas en la comunidad. Lo que traemos aquí es lo que elaboran las señoras de la comunidad, se les capacita para que tengan un oficio y ellas puedan generar ingresos para poder elevar el nivel de vida. Reutilizando cosas, por ejemplo, estas bolsas se hacen con los arillos de las latas de refresco. Dentro de esta feria, en la cual participaron 22 IAPS, ofrecieron productos que el público pudo adquirir como artesanías, didácticos, cerámica, joyería, tejidos, bordados, bolsas, conservas, repostería, entre otros artículos. Anunciación TV, Eduardo Chivo. Fondo Unido de México, IAPS, reunió a organizaciones de la sociedad civil para delinear acciones para un bien común. Fondo Unido México celebró una cena en la cual asistieron organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos del ámbito nacional e internacional para interactuar y hablar sobre las oportunidades que se pueden generar para el bien común e igualdad de oportunidades para todos en educación, salud y operación de ingresos, principalmente para aquellas personas en condiciones de pobreza extrema. Esta cena entre miembros se dio en el marco del 13º Encuentro Regional de United Way Latinoamérica que se celebró del 9 al 11 de octubre y que tuvo por objetivo desarrollar asociaciones regionales y locales para construir estrategias efectivas de inversión social que promuevan el bien común. Creemos en Fondo Unido que la metodología, la teoría, la ciencia las podemos implementar de una forma que nos permitan que ese trabajo que hacemos no solamente sea un impulso, no solamente sea una inclinación sentimental, sino que se vuelva en un trabajo metodológico, en una forma sistemática de poder acercarnos a generar bien común para todos. Somos fuertes al unirnos, somos fuertes al vincularnos, donde podemos encontrar caminos que nos lleven a generar un cambio de verdad, un cambio duradero, lo que a nosotros nos gusta llamar y hoy hablamos mucho de eso durante el día, el impacto colectivo, que en realidad no es otra cosa más que una colaboración de todos hacia un fin determinado para lograr un beneficio que sea sustentable, que sea duradero y que nos permita generar mejores oportunidades para todos los que habitamos nuestras comunidades, que pues desde el núcleo más pequeño hasta el planeta, pues es un poco lo mismo. Anunciación TV, Eduardo Chivo. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México manifestó su inconformidad ante diversas disposiciones de la reforma hacendaria. En conferencia de prensa, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, Canacope, manifestó su inconformidad ante diversas disposiciones que prevé la reforma hacendaria, como el disminuir la deducibilidad de los vales de despensa, ya que esta decisión afectaría directamente al ingreso de los trabajadores. Gerardo López Becerra, dirigente de la organización, destacó que la iniciativa de reforma que contempla eliminar la deducibilidad del 100% en las prestaciones de los trabajadores, perjudicará directamente la prestación de ayuda de despensa, que en nuestro país se otorga desde hace más de 30 años y que beneficia alrededor de 24 millones de personas, lo que generaría una menor derrama para el sector. Primero, limitará las opciones de canje, de vales de despensa a las familias de poco más de 6 millones de trabajadores que reciben hoy en día este beneficio. Afectará a las microempresas formalmente establecidas que no cuentan aún con terminales punto de venta y que no podrán recibir los vales electrónicos. Se da la disminución de ventas en el comercio tradicional con la eliminación de la desilusibilidad en vales de papel. Anunciación TV, Eduardo Chivo. El Centro de Capacitación e Información del Sector Social impartió el curso sobre Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Se llevó a cabo en el Centro de Capacitación e Información del Sector Social, CECAPIS, la plática sobre el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La charla fue impartida por Carla Sotomayor Romano, que cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito de cumplimiento regulatorio y aplicación de la ley y sus conocimientos abarcan prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como técnicas de investigación, rastro de fraude y asuntos relacionados. Durante la plática se comentó que esta ley busca proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita de acuerdo con la ley. Más información sobre el quehacer sin lucro de la sociedad civil mexicana en www.anunciacion.com.mx Tenga usted un muy buen día. Hasta la próxima.